VM Radio presenta Buenas tardes, bienvenidos a este primer foro de investigación de las licenciaturas ejecutivas en línea Hoy tendremos dos sesiones del área de ingeniería Seguramente para ustedes será muy interesante conocer lo que se está haciendo en VM acerca de estos temas que tendremos desarrollados el día de hoy. Son dos estudiantes de nuestras licenciaturas ejecutivas que nos presentarán dos temáticas muy muy importantes Recordemos a nuestras estudiantes que tienen ocho minutos para presentar sus trabajos y después daremos tiempo para preguntas y respuestas El tema con el que vamos a iniciar es Implementación de un sistema de planificación de recursos empresariales. Lo presenta Ana María Rodríguez Domínguez. Adelante Ana María Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes, honorario el Consejo Comunidad Estudiantil a todo el personal docente y el público en general. Muy buenas tardes Bueno, el proyecto es la implementación de un sistema de planificación de recursos empresariales, en este caso un RP o un SAP. Vamos a comenzar con la presentación Si me ayudan, por favor. Y bueno, como les comentaba, es la planificación de recursos empresariales, específicamente SAP o un RP. ¿Me pueden ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? Sí, ¿me ayudan con la siguiente diapositiva? ¿Me pueden dar a la siguiente diapositiva si está mal? Me parece que tenemos unos problemas técnicos Gracias. La constante, bueno, evolución exige a las empresas estar a la vanguardia en sistemas de automatización y, bueno, digitalización para mantenerse, pues, desde luego en un mercado competitivo y altamente demandante. Troper es una empresa que en el ramo ferretero es desde luego líder, con presencia en más de 60 países, lo cual nos cuenta con, bueno, no cuenta con un sistema digital que nos brinde los costos unitarios de uno de sus productos que está produciendo. Específicamente estamos hablando de un hacha y a través de un hacha y a través de la siguiente propuesta vamos a gestionar el proyecto e implementaremos el RP para automatizar, optimizar, procesar toda la información, dándole a la empresa lo que es el control de todas sus operaciones para una mejor toma de decisiones. ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente diapositiva? Gracias. Nuestro objetivo central es el siguiente y se basa justamente en un hacha, que son los elementos de los costos de la producción, ya que Troper no tiene en este caso un programa que le ayude a llevar el control tanto de los costos unitarios, de los costos en general y todo lo que está alrededor de la producción. Nuestra intención es digitalizar todo esto porque ellos utilizan todavía los libros de contabilidad y, bueno, también la intención es reducir los costos de esta producción, pero con la finalidad de automatizar todos los procesos. Esto es nuestro objetivo central a través, desde luego, de el hacha, que es el elemento que vamos a tener como de presencia. ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente? ¿Cuál va a ser nuestro desarrollo? Pues, bueno, nuestro desarrollo lo vamos a hacer a través de una gestión de proyectos, que esto es lo que vamos a hacer, que vamos a implementar, desde luego, cómo se va a implementar este sistema de planificación de recursos y lo vamos a hacer, como les comento, a través de una gestión de proyectos. Inicialmente comenzamos con la concepción, es decir, vamos a explicar aquí los objetivos, las expectativas que la empresa tiene, cómo se va a implementar todos estos sistemas, revisando en conjunto con la planeación, la ejecución del proceso y el seguimiento de control, el cierre de la aplicación del software seleccionado para su digitalización. El segundo paso, que es en el desarrollo, es la definición y planificación del proyecto, que esto se va a hacer en una fase, estamos comenzando desde 8 hasta 12 semanas y aquí vamos a definir qué es lo que vamos a hacer, el punto y qué es lo que esperamos del proyecto. La empresa nos va a decir también qué espera, cómo lo vamos a implementar y cómo vamos a contabilizar los costos a detalle de la producción de las hachas, así como los detalles de la contabilidad de cada uno de estos insumos. Truper necesita tener el control de cada uno de los pasos de producción y lo que vamos a hacer en este punto es que se le va a solicitar el trabajo de cada uno de los representantes de todas las áreas contables y todo lo que tenga que ver con la producción de las hachas, para que ellos nos den toda la información que utilizan y nosotros podamos ir planificando este proyecto. Y esto lo vamos a hacer, pues bueno, entre la segunda semana aproximadamente. Vamos a pasar al siguiente paso que se llama rendimiento y control del proyecto, que estamos todavía en el sistema de administración del proyecto y en este paso vamos a ejecutar la implementación, es decir, se va a acotejar toda la información que Truper nos ha brindado para evitar en mayor medida alguna contingencia. Lo que haremos es que se dará retelementación, sugerencias, nosotros como consultoría y aquí es donde nosotros les decimos necesitamos implementar un ERP, que en este caso es SAP, y vamos a obtener las mejores prácticas de la mano con un plan B siempre, desde luego, para tener ligeros cambios en la estructura, pero con los objetivos pactados iniciales. Esto, desde luego, sin comprometer el manejo de datos con el fin de eficientizar los procesos y homologar de una manera internacional, apegándonos a las normas de trato de datos establecidos en México. Desde luego, esto lo vamos a hacer desde una sexta, séptima y hasta una octava semana. Posteriormente, o finalmente, estamos hablando ya de cómo se implementa. Lo que hacemos es que vamos a subir como consultoría toda la información. Desde luego, lo vamos a hacer con los proveedores, con toda la gente que está involucrada y vamos a ir cargando en el sistema o en el ERP toda esta información para que también podamos hacer ejercicios. El cierre del proyecto, desde luego, pues, bueno, lo vamos a hacer con la implementación. Vamos a utilizar nuestra lista de comprobación o un checklist para acotejar toda la información y que todo lo que nos pidió la empresa esté, desde luego, aquí plasmado. Aquí vamos a ver paso a paso cómo se está desarrollando o cómo se va la implementación de lo que es el hacha. Desde luego, con los módulos, con los módulos lo vamos a hacer. Esto es el módulo de SAP y los módulos lo que nos ayudan, pues, bueno, es tener el control, que es lo que estamos buscando, desde luego. Nos vamos a gestionar lo que es la planificación de control, la materia prima, la planificación de producción que define el uso correcto de cada material, para la elaboración de hachas, la gestión de calidad desde el inicio del producto hasta la postproducción, infeccionando y certificando cada paso del producto. Al realizar la mejora, se presenta, desde luego, al director la fabricación y toda la información para reducir el costo por pieza del consumo. Bueno, ¿cómo hemos sustentado todo esto? Ok, me ayudan, por favor, con la siguiente lámina. Nuestro, bueno, el sistema o el sustento teórico es que existe evidencia por parte de Journal of Strategic Information System, que al implementar sistemas de gestión de información, haciendo énfasis en la alineación de estrategias, arreglos organizacionales, existe un gran impacto en dichos rubros, siendo estos estudios consultados cada año mucho más, confirmando el efecto de manera positiva, como lo estamos viendo en la gráfica, que, bueno, se vuelve un material referente de alto valor y es, desde luego, que es por ello que empezamos a implementar, o la sugerencia fue el ERP. Si nos damos cuenta en el 99, pues, bueno, no existía como tal esta petición. Conforme va pasando el tiempo, pues, bueno, aquí tenemos la referencia, desde luego, y que son datos estadísticos que se han realizado por esta revista y, desde luego, que nos dan un sustento muy bien basado. Desde luego, también utilizamos un diagrama de flujo, me ayudan, por favor, con la siguiente lámina, para poder tener el control de lo que es el hacha, que, en este caso, Trooper necesita tener el control. Y con este diagrama de flujo, también lo que hacemos es ver cada paso, cómo vamos a ir cementando en SAP cada uno de los programas, o, en este caso, paso a paso, para poder tener el control, tener los reportes, no solamente el hacha, sino todo lo que existe alrededor de esta producción. Ok. ¿Me pueden ayudar, por favor, con la siguiente lámina? Gracias. Y, bueno, ¿cuáles son nuestros resultados de la implementación? El resultado de la implementación, en este caso de SAP, como lo pueden ver, en la primera, en este caso, gráfica, es la reducción en un 10% del costo de la manufactura, incrementando los ingresos de la compañía por nuevos productos, desde luego, obteniendo con todo el material que se desperdiciaba antes, pues, bueno, lo utilizamos para nuevos productos, dándole un plus a la empresa, que es entre un 15 y un 20% estimado de satisfacción de sus clientes, como lo vemos en la gráfica. SAP está diseñado para brindar información viable y verás con la intención de tener los datos o informes más rápido. Esto para la toma de decisiones en tiempo récord para los directivos de la empresa, ya que anteriormente, pues, no se estaban, se estaban tomando decisiones en cuestión de supuestos. Y aquí tenemos ya datos completamente concretos con LRP y, desde luego, con la implementación de SAP en el hacha. Bueno, ya tenemos los datos y un camino bien pautado. ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente lámina, que es la...? Bien, podemos concluir, en este caso, que Trooper, necesitando un sistema digital, pues, bueno, le damos el control de todas sus operaciones, hablando desde el inicio de la producción de la hacha hasta teniendo la calidad y el control total también de reportes y recursos humanos. Esto a través de un ERP o SAP. Y, bueno, desde luego, como les comento, concluimos que el ERP es la mejor manera de poder alcanzar el éxito en una empresa como Trooper, no solo a corto plazo, ya que afirmamos que asegura mantenerse como líder en el ramo ferretero con una continua expansión a través del control de todas sus operaciones. Y en este punto digitalizamos toda la información y, además, le damos el control de lo que es la producción de hacha, pero no solamente de esto, sino de todas las operaciones que tienen que ver con esta producción, recursos humanos y, bueno, todo alrededor de esta empresa. Y, bueno, esta es nuestra propuesta que hacemos hacia Trooper. No sé si existe alguna pregunta por parte de... Claro que sí. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, queríamos preguntarte si es muy costosa esta implementación para la empresa o resulta, o de pronto puede ser algo económico. Gracias. Bueno, como es un ERP, estamos hablando de que es una empresa, perdón, es un sistema que nos va a ayudar a automatizar. El costo es aproximadamente de 50 mil dólares. Esto, bueno, se puede pagar en un máximo de seis meses. Es decir, el crédito nos los puede dar directamente SAP y viene con lo que son cinco licencias. Es decir, solamente lo vamos a hacer a través de una red centralizada, que es una computadora, y esta va a tener cinco licencias, por lo cual nosotros le decimos a Trooper, ¿sabes qué, Trooper? Tú necesitas darle acceso a las personas clave para que puedan utilizar SAP, pero, bueno, que nos puedan ayudar también en la implementación y que siempre tengamos esa retroalimentación para poder hacer mejoras en el futuro. Esto lo tenemos programado de que se puede recuperar la inversión alrededor de un año. Perfecto. Muchísimas gracias. Y también nos gustaría saber si este modelo que están ustedes proponiendo se puede trasladar a todo el negocio de la empresa. Claro, por supuesto. De hecho, se tiene pensado que se haga en la primera planta, que es donde se produce el hacha. Y posteriormente, una vez que ya esté implementado y que dé los frutos que nosotros estamos indicándole a la empresa, que se pueda extender a las siguientes plantas. Pues, perfecto. Muchísimas gracias. Estuvo increíble tu presentación. La verdad es que nos ha enseñado mucho acerca de este trabajo. Te agradecemos muchísimo, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues, la licenciada María Teresa García Sánchez. Ella nos presentará Smart Cards QR de Next Evolution. Adelante, María. Ok, gracias. Hola, mi nombre es María Teresa García Sánchez. Les voy a presentar aquí mi proyecto que es Smart Cards QR de Next Evolution. ¿En la que sigue, de favor? Se inicia con la definición del producto cliente y sus diversas categorías, la historia de las tarjetas inteligentes y su clasificación y tipos y características físicas, sus aplicaciones y sus objetivos comerciales. Introducción a la tecnología NIF, funciones, las ventajas para los comercios y la seguridad de marcos regulatorios para el servicio móvil. Los dispositivos han revolucionado el área de las comunicaciones, redefiniendo cómo percibimos las comunicaciones de voz tradicionalmente. Los teléfonos, celulares, se mantuvieron fuera del alcance de la mayoría de los consumidores, debido a los altos costos. Inicia con la definición y las necesidades de sustentar un producto o servicio, como ya tenemos la facilidad de tener un teléfono inteligente. Se podría realizar este proyecto. La que sigue, de favor. El objetivo central es obtener la información sobre el target group y la cantidad de abandonos y la frecuencia de uso y la factibilidad de sustitución y la posibilidad de cobrar un valor por su uso. Alternativas de seguridad para establecer indicadores o lavado de dinero que permitan elaborar los siguientes objetivos. Uso de la tarjeta inteligente adaptada a un teléfono móvil. Obtener información sobre la factibilidad de sustituir las tarjetas de crédito por el teléfono móvil para compras de bienes o servicios. Obtener información sobre la posibilidad de cobrar un valor por el uso de servicios. Obtener información sobre las alternativas de seguridad que existen para evitar robos o fraudes. Bueno, en el objetivo general, o sea, central de este proyecto es hacer más fácil la vida del usuario, lavado de dinero con las herramientas que ya tenemos a la mano, que es un dispositivo móvil con acceso a internet. La que sigue, de favor. Este, el mecanismo de utilización de esta tecnología de la tarjeta inteligente adaptado a un teléfono móvil origina que el usuario pueda adquirir en el mercado la compra de bienes y servicios con mayor seguridad, menor riesgo. Basando en un prototipo y las facilidades que hoy en día tenemos, les muestro esta imagen de cómo sería la comunicación. La que sigue, por favor. Bueno, aquí como vemos en estos, en este aparato pasado en lo que es la tarjeta, como aquí muestra en la imagen, ¿a qué tipo de tarjetas debemos darles prioridad? Ya sea la de crédito o a la de débito. Este, ¿qué número de identificación bancaria, BINS, debemos convertir en productos de pago sin contacto? NIF, número de identificación o fiscal. Este, o ya como lo mencioné, hoy en un dispositivo móvil. ¿Cuál, cuál estándar de pagos sin contacto debemos adoptar? Ya sea, este, el código QR, contraseña de uso único o debemos desarrollar nuestros propios billetes móviles o habilitar este, los pagos billeteras de terceros, como es Samsung Pie, Android Pie, Apple Pie, o de, sería de circuitos cerrados o inter, 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 pereable. La que sigue, de favor. Este, bueno, en el país es de vital importancia implementar los novedosos beneficios que actualmente nos brindan. Los chip inteligentes, los teléfonos móviles por su gran variedad de aplicación, que son de gran beneficio diario de vivir, así como se viene implementando en países de mayor tecnología al nuestro. La que sigue, por favor. La migración o tarjeta sin contacto es la estrategia más competitiva para disminuir el uso del efectivo y acelerar la penetración de pagos digitales en México y América Latina. Hoy en día hay muchos, muchos proveedores o instituciones financieras que ofrecen este servicio, pero, bueno, antes de seguir, quiero decirles que, que soy, este, que soy, este, emprendedora en ti. Y esto sería uno de los proyectos de, que tendría en mente para ofrecer en el mercado. Lo que me diferencia es que tendremos que educar, este, al cliente para que gaste más de lo que no tiene. Este, y, pues, la, las instituciones financieras que ofrecen préstamos a largo plazo y si que tengan una asesoría de lo que es una tarjeta de, de crédito o préstamo, este, pues, este sería, este, mi proyecto. Perfecto. Sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Tere. Bueno, queremos preguntarte si al utilizar un Smart Card es seguro para nuestros datos personales o tenemos que hacer algo más por ahí. Este, no, pues, sí, lo, lo, lo más seguro es, este, usar, este, pues, como tú dices, las, pues, las, las marcas, como la que mencioné, la NIF, este, pues, tus números de identificación. Sí, sí, eso, a eso te refieres. Sí, tranquila. Por ejemplo, si yo uso un código QR para pagar en un restaurante, si hay manera de que por medio de, por ejemplo, de internet, alguna persona pueda ocupar este QR para sacar información de mi celular. Ah, sí. Sí, este, ¿cómo te explicaré ahí? O sea, sí es necesario que donde tú vas a hacer uso, este, ya este, el de la, donde tú lo vas a usar, sí es necesario que ellos te lo pidan. De acuerdo. Muchísimas gracias, Tere, tranquila. Otra preguntita, nada más, una más, no te preocupes. Es mi primera vez. Pues ya sé. En México el consumidor tiene confianza en el servicio de las smart cards. ¿Crees que ya empiezan a ser más usadas o todavía como que hay ciertas limitantes? No, ya, ya, ya creo que yo un 80% ya. Ya todavía a lo mejor un 20% todavía se reúsa. Pero en mi punto de vista ya un 80% sí ya más confiable hacer uso de este tipo de tecnologías que están surgiendo. Ok, perfecto, Tere. Muchísimas gracias. Estuvo muy interesante tu presentación. Gracias a ti. De nada. Bueno, pues les agradecemos a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. No sin antes recordarles que mañana tenemos la última sesión de este foro de investigación. Esperamos nos puedan acompañar en la misma hora en el mismo enlace. Pues ante estas grandes presentaciones les damos las gracias. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Una producción de UVM Radio.